El motivo fue un poco la complejidad de la actividad privada que me demandaba cada vez más tiempo y la verdad que últimamente estaba viendo que el tiempo que uno disponía para la actividad privada y para la actividad pública no era el suficiente. Entonces, como para no forzar esto y para no hacer mal las cosas, creo que tomé la decisión de dar un paso en la actividad pública y seguir con mi actividad privada y bueno, creo que va a ser lo mejor. Por favor, quiero ante todo agradecer a José por esta oportunidad. La verdad que este año y medio que pasé en la actividad pública aprendí un montón de cosas. Conocí un montón de gente muy buena, el grupo de trabajo es espectacular y bueno, lo quiero agradecer públicamente a José por la oportunidad que me dio. La verdad que trabajar para Mortero es muy lindo, me gustó mucho, pero bueno, los tiempos por ahí que te demandan la función pública son demasiado y por ahí no tenía el tiempo necesario y para hacerlo por ahí, como se dice a media, no sirve. Entonces decidí tomar, hacer un paso costado. ¿Cuándo fue que usted tomó la decisión? Porque en la nota anterior con Manabela hablaban de que ya hubo un periodo, unas reuniones, un periodo de adaptación en conjunto para que asuma él este cargo y que la transición sea lo más tranquila posible. Sí, la decisión hace un tiempo que la venía pensando y la venía meditando, no quería apurarme y bueno, hace un tiempito nomás se lo comuniqué a José, le dije que iba a estar hasta el tiempo que necesita, pero que yo necesitaba dar un paso al costado, me entendió. Bueno, con el equipo de gobierno creo que lo eligieron a Gabriel, creo que es una persona correcta y que lo va a desarrollar de la mejor manera. Y bueno, esta última semana estuvimos reunidos con Gabriel un par de veces, dándole información y un coso y bueno, yo lo voy a acompañar hasta fin de mes como para que la transición sea ordenada, simple y correcta y después voy a estar a disposición para lo que necesite. Recuerdo notas anteriores que le realizábamos, usted decía siempre que las prioridades eran ordenar el municipio. ¿Cree que lo ha logrado en este año en medio de gestión, que ha podido organizar un poco las finanzas y deja un municipio más ordenado? Sí, creo que sí, que en gran parte se ha logrado, queda mucho por hacer todavía, pero se ha logrado mucho objetivo como poder sacar el municipio de una emergencia económica que la tuvimos que declarar cuando asumimos, poder ordenar con los proveedores las cuentas que tienen ellos, que todos los proveedores nos vendan, poder equipar al municipio de la herramienta necesaria para poder brindar unos servicios adecuados, ya que se ha comprado mucha maquinaria y también pudimos acomodar también la parte administrativa donde faltaba mucho equipamiento, mucha infraestructura y se pudo lograr. Bueno, quedan muchas cosas por hacer, posiblemente me he equivocado en un montón de veces en las decisiones que he tomado, pero bueno, siempre con buena fe, con honestidad y bueno, creo que el pueblo dirá si mi función fue correcta o no.